Salud mi amor, por ti y por nuestro amor Hoy quiero tomar para olvidarte Pero a un borracho me acuerdo de ti Dicen que el licor ahoga las penas Pero eso es mentira, más me hace recordar Ella se marchó una mañana Solo me dejó un triste papel Donde me decía gracias por quererme Lo que yo sentía fue tan solo ilusión Brindaré por ti, que te bacha bien Que seas feliz, mi amor Yo siempre te amaré Brindaré por ti, si aunque lloraré Alzando mi copa, mi amor Yo brindaré por ti Por ti, mi amor Brindaré por ti, que te bacha bien Que seas feliz, mi amor Yo siempre te amaré Brindaré por ti, y aunque lloraré Alzando mi copa, mi amor Yo brindaré por ti Brindaré por ti, y aunque lloraré Hoy quiero tomar para olvidarte Pero a un borracho me acuerdo de ti Dicen que el licor ahoga las penas Pero eso es mentira, más me hace recordar Ella se marchó una mañana Solo me dejó un triste papel Donde me decía gracias por quererme Lo que yo sentía fue tan solo ilusión Brindaré por ti, que te bacha bien Que seas feliz, que seas feliz, mi amor Yo siempre te amaré Brindaré por ti, aunque lloraré Alzando mi copa, mi amor Yo brindaré por ti Brindo Por nuestro amor Brindaré por ti, que te bacha bien Que seas feliz, mi amor Yo siempre te amaré Brindaré por ti, sé que lloraré Alzando mi copa, mi amor Yo brindaré por ti No, 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 no El viernes Gracias por ver el video.